Vamos a escuchar a Sohyang en Immortal Songs con Arirang Alone. Bueno, vamos a verla y a presenciar el poder vocal. ¿Podemos volver a repetir el inicio? Siento que una sirena me estaba hipnotizando. Quiero volver a escuchar esta parte porque ella suena mágica. ¿Saben? Fue muy bonito este inicio. ¡Oh! ¡Arirang! ¡Arirang! ¡Ulló! ¡Arirang! Me gustan estas melodías. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Es como si la historia estuviera progresando y eso me está gustando, me siento ahora en una parte misteriosa y no sé, los instrumentos así me llevan a pensar lo que es esta parte de la canción, pero las notas musicales que está cantando Sokian son perfectas en sonido, en el tono, en la resonancia y en el poder, pero a la vez ella es gentil con nosotros y nuestros oídos. Está siendo una experiencia esto, así que vamos a seguir. ¿Están escuchando el poder? ¡Gracias! 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 ¿La transición? ¡Gracias! 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 Arirang, 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 고개를 넘어, 넘어간다 No sé qué decir, estoy en shock física, emocional y auditivamente Fue un viaje total escuchar esta canción y más con Sohyang Porque por la parte instrumental que es lo primero en lo que me fijo en una canción Fue excelente como los instrumentos te llegan a hacer pensar cosas Te llegan imágenes, te empiezan a crear una película en la mente Y una buena canción tiene transiciones así como estos instrumentos que eran suaves y luego fuertes Y esta última parte para cerrar la canción fue exquisita Y luego la voz de Sohyang es... No hay palabras para describirla Es impresionante y ella canta con una dulzura pero a la vez lo hace fuerte Con un sonido abierto y resonante Que todas las notas musicales que ella cantó fueron perfectas Tanto que me tocaron el corazón y las melodías que crearon y los juegos vocales fueron mascos Fue una gran presentación, no sé qué más decir Sentí que yo estaba ahí en la colina viendo todo lo que Sohyang estaba cantando ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita es realmente todo pero el final, el final fue poderoso No tuvo que ser tan fuerte el sonido pero fue poderoso Y se ha convertido en una de mis presentaciones favoritas de ella ¡Guau! 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 Esa es de mis notas favoritas! Esa es de mis notas musicales favoritas Es que la vuelvo a escuchar Y me vuelvo a emocionar Ya, ya dije mucho Ya lo vieron conmigo Muchas gracias por reaccionar conmigo Si quieres verme más reaccionando a Sochiang Aquí te dejo una lista de reproducción en los comentarios